Iván Martos Franco Este es el estilo antiguo que ha salido de Balea, ya lo cantaba Pintiel. Camino del árboleda, este es el estilo antiguo. Camino del árboleda, este es el estilo antiguo. Quisiera ser campanero si me dieran a elegir. Quisiera ser campanero a tocar en el pilar. Y repicaré el aseo si me dieran a elegir. Quisiera ser campanero si me dieran a elegir.